Tener una reunión de unas dos, tres horas, donde sin agenda comencemos a tratar uno por uno los temas que a juicio del colegio podamos nosotros incluir en la toma de decisiones. Entonces me parece, y que esta reunión sea con una frecuencia más o menos de cada tres meses para ir viendo cómo van implementándose las diferentes medidas. Desde temas sobre el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura, porque ahí también coincidimos. Nosotros estamos realizando actualmente y estamos próximos a terminar el gran proyecto de desarrollo de infraestructura de Perú. Es decir, con una visión de los próximos 20, 30 años, ¿qué obras tenemos que hacer? Que ahora requieren nuestro país para poder ir a la par del progreso y desarrollo que queremos.